¿Qué es lo que te sirve? ¿Qué es lo que te va a estar haciendo los pasos de la posición? ¿Para que yo me lo tomo vueltas? Para que sepa, el caso de ahora mismo, yo estoy en un caso de un paro de consumo de 10% de el máximo que tiene, es 3.40.